Atendiendo el llamado de la comunidad y tal y como lo ha establecido esta gerencia, a partir de esas necesidades que se tienen, logramos hacer una intervención de manera inmediata en una situación en particular que se generó en la Comuna 5, donde hubo una ruptura de un tubo de 10 pulgadas, afectando toda la prestación del servicio de agua potable. En ese orden de ideas, con el grupo técnico y con todo el equipo de trabajo de la empresa Aguas de Barrancarmeja, hicimos presencia, verificamos la situación, inicialmente se había establecido de suspender el servicio a las Comunas 3, 5 y 6, pero como fue una intervención de manera inmediata, logramos únicamente suspender el servicio en la Comuna 5 de Barranca Bermeja.